La invitación de Eduardo Josami era por la memoria y por la restitución de la verdad. Y yo creo que ahí está condensado el espíritu de lo que venimos haciendo en materia de memoria, de derechos humanos en la Argentina y específicamente Haroldo Conti en su condición, en este caso de educador, tiene facetas mucho más conocidas y que nos generan gratitud para siempre. Pero maestro o profesor de dos liceos y bueno, esta es una Argentina mejor, una Argentina que no habla más de abandono de cargos, sino de desaparición forzada de personas. Había una escena muy desgarradora en la escuela pública argentina que era que alguien desapareciera y administrativamente se trazaba una raya roja en su legajo y nadie preguntaba, no había sobre eso más que algún susurro de preocupación. Bueno, esta es otra Argentina, es una Argentina de la verdad, de la memoria, de la justicia. El Estado cumple con la tarea de reparar lo que ya resulta cada vez más inadmisible. Bueno, esa tarea de reparación empezó aquí mismo cuando Néstor Kirchner ordenó la retirada de la Marina de Guerra de este lugar, transformó este espacio en un espacio de memoria. Después le dimos el nombre de Haroldo Conti a este centro porque era un gran escritor argentino, un intelectual reconocido en todo el mundo, alguien que había dejado todo por la militancia en un momento en que muchos argentinos entendieron que la prioridad era salir a enfrentar esa ominosa dictadura militar. Y bueno, para nosotros es una satisfacción enorme este acto porque nos sentimos parte de este proceso político y de este gobierno que impulsa estas reivindicaciones porque sabemos que todos los que reconocen la figura de Haroldo Conti se sienten hoy convocados y porque nos parece, como decía Alberto, que estamos viviendo en un país mejor. Cuando yo me entero de lo del legajo y que figuraba como cesantía de abandono de tareas, es algo que me quedó pendiente y me hizo mal de nuevo. O sea, uno va como elaborando etapas. Entonces, dije, una más. O sea, esta yo no la sabía, no la había tenido en cuenta. Si bien la parte docente yo la conocía. Así que me parece realmente que la desaparición era completa. Completa. O sea, este elemento agrega uno más a cómo desaparecía la gente en toda su identidad. El docente ya directamente abandonó de tarea. Y lo más importante que yo rescato es que no lo están haciendo con Haroldo nada más. Que no es solo por Haroldo, sino que estoy enterando que abarca otras áreas. Muchas áreas en las cuales la gente quedó docente. O sea, que no eran docentes y quedaban abandono de tareas. O sea, que es realmente un acto de reparación. Gracias. 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 Gracias.